Necesitamos que nos escuches, ¿puede ser? No, no, chicos, yo no me siento muy bien, así que por favor. Es un minuto nada más. No, pero déjeme tranquila, por favor. No pase una buena noche, por favor. Bueno, no lo puedo creer. No puedo creer que estés tan tranquila y está Lucho preso, ¿verdad? Bueno, bueno, pará, dijimos que íbamos a hablar nosotros tranquilos. Es que no me banco, no me banco de ser tan hipócrita. Supuestamente lo querías a Lucho, ¿verdad? Bajá, bajá un cambio. Bajá un cambio, dale. ¿Me pueden dejar tranquila, por favor? Bueno, Gaby, no podemos dejarte tranquila. No, porque necesitamos que hables, que digas la verdad, porque mi hermano está en cana y se va a comer mil años. Y si vos estás mintiendo, sos la culpable de eso. Bueno, yo ya le dije toda la verdad, así que ya está. ¿Dijiste la verdad? Sí. Bueno, está bien, yo te creo. Si dijiste la verdad, yo te creo. ¿Qué le crees? ¿Qué le crees? Bajá un cambio, bajá un cambio. Gabriela, yo te creo. Pero necesito que me des detalles de cómo fue, de cuándo, por qué, porque si no, no entiendo, necesito entender. Bueno, yo ya conté todo. No, pero todavía más, más para ayudarte a vos, para creerte, para terminar de creerte, para ayudar a mi hermano. Dejále, dejále, dejále. No sé, no sé, por favor, váyanse. Gabi, Gabi. Dejála, Juan. ¿No ves que me gustó todo este tiempo? Morena, pero Morena, ¿me entendés que así no puede ser? More, More, ¿me escuchás? ¿Vos sos Morena? Sí. Ah, mirá. Lucho me ha hablado mucho de vos. ¿Ah, sí? Sí. Igual no viene a hablar de mí. Bueno, pero yo sí quiero hablar de vos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vos sabías que te sigue amando? No, Lucho no me ama más. Desde que te conoció a vos no me quiere más. Sí, desde que me conoce a mí. Lucho nunca me quiso de verdad, así que... ¿En serio te estoy diciendo? Soy yo la que le vi la cara cuando le dije que vos lo culpaste. ¿Qué vos le dijiste? ¿Y qué pelabas? ¿Qué pensaste? ¿Que no se iba a enterar? No sos la cara de decepción que tenía, lo mal que estaba, el dolor que sentía. No te das una idea de eso. No, estás mentiendo. No, no estoy mentiendo. Igualmente ahora ya no te va a querer ver más. Bueno... Ábrila. ¿Me escuchás a mí? ¿Me escuchás un segundo? No, no, en serio, quiero que se vayan, chicos. No, 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 vamos a ir. No, no, si fue Lucho decilo, y si no fue Lucho decilo también porque vas a condenar a alguien que te ama de verdad. Porque mi hermano te ama de verdad, loca. ¿Qué te pensás? ¿Que tu vida va a ser como antes cuando salgas de acá? No, no va a ser como antes. Porque Lucho va a estar en cana. Y el pájaro también va a estar en cana. Porque Morena lo grabó vendiendo merca. Le hice una cámara. ¿Entendés? Se lo vamos a entregar a la justicia ese video. Y va a cagar en cana también. Y te vas a quedar sola. ¿Me escuchaste? Te vas a quedar sola. ¿Me escuchaste? Quiero saber si me escuchás. Sí, sí, pero quiero estar sola, así que váyanse. Quiero decir, váyanse. Pueden ir. Váyanse ahora. Andate, te estoy pidiendo que te vayas. ¡Enfermera! Andate, por favor. Pensalo bien, loca. Pensalo bien. Andate, andate. ¡Claro bien! Estoy pidiendo que te vayas. ¡Claro bien! ¡Claro bien!